Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin sangre, que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón, ya sabéis chicos, usar el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y nos encontramos ante uno de los nuevos desafíos de verano básicamente chicos, en este desafío tenemos que jugar con un arma sacada de la cámara, ¿vale? por ejemplo, hoy día que estoy grabando el vídeo, que es el primer día de los desafíos tenemos lo que se viene, la ametralladora ligera sacada de la recámara o sea, vosotros, el día que salga el desafío, sacarán un arma de la recámara y tendréis que matar a 5 personas con ese arma para cumplir vuestro objetivo y en este caso conseguir la recompensa de una pequeña globo de baloncesto como lo que estáis viendo ahí en pantallita a la izquierda a la izquierda, si no me confundo, ¿vale? como veis gente, llevamos en el inventario lo que viene siendo una ametralladora ligera así que ahora chicos, el objetivo sería básicamente usar un gancho metiéndonos en un modo de juego que sea como referir a cada equipo en un modo que podáis morir y revivir todas las fiestas que sea posible si existe, de ese día y matar a todo el mundo, ¿vale? matar así todo el mundo como le estamos matando a este hombre este hombre no sabe ni dónde se ha metido yo tú y así chicos, cumpliríamos lo que viene siendo una kill de las 5 muertes que tenemos que hacer en el modo de juego así que compañeros, básicamente es lo que tenemos que hacer con este desafío así que chicos, si os ha gustado este vídeo, recordad reventar ese botón de like suscribiros a lo que no estéis y ojo, que me vienen a buscar bueno, pues otro kill de gratis así que ya sabéis, usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite nos vemos, adiós